Vaya ridículo que hizo anoche el señor Pablo Motos, presentador del hormiguero. Y digo ridículo, y yo me imagino que sería un ridículo, pues, más que nada forzado y obligado, porque la entrevista que le hizo a Isabel Pantoja podía haberla hecho cualquier persona y no conociera los antecedentes penales de la señora Isabel Pantoja. La tona de llena llegó al hormiguero, el horde de multitudes, a sabinarse que iba a tener una entrevista de lo más sencilla posible. ¿Por qué? ¿Para qué iba a preguntarle sobre la cárcel? ¿Para qué iba a pronunciarse la palabra cárcel? No, la palabra cárcel como que no existiera, como que esta señora no ha estado casi dos años metida en prisión. No, eso no existía para Pablo Motos, ni por supuesto para Isabel Pantoja. Y luego, que no nos venden la moto. Nunca mejor dicho, no nos metan en la moto, Pablo. Dice que Isabel Pantoja fue gratis al hormiguero. Señores, no nos engañen. En el sentido de que sí, que es verdad, Isabel Pantoja no ha cobrado un solo euro. Pero es que no cobra un solo euro, como tampoco han cobrado un solo euro otros invitados que han ido al hormiguero. No, porque en el hormiguero, señores, no se pagó a los invitados. ¿Y saben cuál es la cuestión? ¿Saben por qué Isabel Pantoja decidió en el hormiguero? En primer lugar, porque sabía que era una forma de darle la patada a Mediaset, a Telecinco. A los salvo a medio turno, porque ahí es donde todos los días se ha hablado de la tonadillera, de su situación penal, de su situación procesal, de sus delitos, de sus fraudes, etc. Ahora bien, también es verdad que Telecinco ha sido la que ha pagado a precio de oro las presencias y las exclusivas de sus hijos, especialmente de Kiko Rivera y de Isabel Pantoja. A los que ha dado el nozo limpio, con cursos, entrevistas, diversas exclusivas. Y eso parece que aquí lo olvidan. Pero insisto, que la hayan hecho en la primera entrevista a Isabel Pantoja y que se haya evitado, en la medida de lo posible, hablar del tiempo de estancia en la cárcel de esta mujer, llama poderosamente la atención.